El expresidente regional de Junín, Vladimir Oguaro, se presentó ante el Poder Judicial para responder acerca de la firma de convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos por el monto de 57 millones de soles para realizar varias obras, entre ellas la obra de saneamiento de la Oroya. Según detalla, el ex consejero Víctor Cerro se opuso a este convenio, aunque a la firma del convenio habría sido aprobada por unanimidad. El proyecto regional entregó 57 millones de soles y hasta la fecha que cuando ya nosotros terminamos, terminaba yo mi periodo, no se había realizado ningún tipo de obra, solamente se había presentado el proyecto y este proyecto tenía cierta deficiencia y estaba en revisión. Hasta ahí llegamos y yo reclamaba, no solamente eso de los 57, sino porque el proyecto aprobado era por 47 millones y le dieron 10 millones más por demás, ¿no es cierto? Entonces cuando se reclamó eso, entonces dijeron, bueno, ¿sabes qué? De que se habían equivocado y que esos 10 millones se habían devuelto, entonces cuando yo pedí en qué banco, dónde se encuentra esos 10 millones, porque ese dinero necesitaba justamente la Reacción Junín para, digamos, para colegios, escuelas que necesitaban o para puentos o carreteras, ¿no? Necesitaban ese dinero. Entonces no aclararon bien, digamos, dónde se encontraba el dinero y cuánto interés se había generado. Hace 11 años se firmó este convenio en la gestión de Vladimir Oguaro con la OEI. El proceso de investigación acarraería desde hace 9 años y recién este año se apertura la investigación dentro del Poder Judicial. Todas las autoridades que cumplen funciones públicas y que asuman responsabilidades ejecutivas siempre tienen que estar dispuestos a acudir a la Comunitaria del Poder Judicial cada vez que hay una solicitud. Este sería el espiral de toda la investigación que ha devenido incluso con una sentencia al actual gobernador. El marco, el convenio entre la OEI... Bueno, son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. En mi periodo tocó un aspecto absolutamente claro vinculado a un amigo de un convenio y eso es lo que estamos en este momento convocados a entender. Al inicio del juicio oral se presentaron Vladimir Oguaro, ex consejeros regionales y ex funcionarios, para responder acerca de este convenio. La Organización de Estados Iberoamericanos tuvo entre sus funciones realizar las licitaciones con las empresas para la ejecución de las obras. Entre ellas se encuentra el caso de saneamiento de la provincia de La Oroya, caso que ha llevado al ex gobernador Vladimir Cerrón al penal de Huancayo.